Hola, ¿cómo están? Espero tengan un bonito día, una mañana excelente, una tarde maravillosa o una noche increíble Pues bueno, el día de hoy les quería compartir que ayer subí un video, pero quería estar hablando acerca de esto Como ustedes sabrán, aquí en México, por ejemplo, no sé, en otros lugares, se celebra el día de reyes, ya que es el 6 de enero El día de reyes es uno de los momentos más esperados de niños, como adultos, porque como les digo, el 6 de enero, por así llamarlo, hacen una visita a los reyes magos Dejando así, juguetes a los niños Pues bueno, yo quería ahora sí que tocar un poco este tema, porque He visto, he escuchado anécdotas de que algunos amigos, algunos familiares incluso, cuando eran pequeños y se acercaba, por ejemplo Santa Claus o los reyes magos no recibían los juguetes que ellos hubiesen querido tener Quería tocar un poco de este tema, porque la verdad sí es un poco sensible para mí Sinceramente yo Me da como tristeza, ¿no? Cuando me están diciendo que cuando eran niños a ellos les hubiese gustado Tener unos juguetes diferentes o mejores a los que les toco recibir ese En ese momento, no en esa fecha, que es el 6 de enero, les repito Lastimosamente he escuchado varias anécdotas en donde En donde me han contado que Por ejemplo, habían unos niños que Que les traían ahora sí que juguetes buenos Juguetes, se podría decir entre comillas, de calidad Y a ellos simplemente, no sé, una muñeca, por ejemplo, de trapo De De plástico duro Y a otros Una muñeca que tenía cabello, que Ahora sí que era como literal, de carne, ¿no? A la verdad me siento un poco triste, ¿no? Cuando me están contando en ese momento Que ellos hubieran querido Yo lo único que les digo es que No es que sus papás hayan sido ahora sí que codos o tacaños Sino simplemente en ese momento Tenían ¿Cómo les puedo decir? La calidad, ¿no? De darles eso En ese momento Tal vez también a ellos Les hubiera gustado Darles un poquito más, ¿no? Pero no se pudo Los reyes no pudieron Y pues bueno, yo la verdad Nunca desde pequeño Nunca fue un niño así ambicioso O que quería tenerlo Lo que pasaba en la televisión, ¿no? No, yo Porque no sé si sepan, pero Cuando yo era niño Me imagino que ustedes también Cuando se acercaba el día de Reyes O el día de Santa Claus Pasaban muchos anuncios en la tele De anuncios donde Publicaban videos, ¿no? De los últimos juguetes que Que salían de diferentes marcas O incluso también de algunas caricaturas Yo nunca fue un niño así Yo solamente me acuerdo Que decía Ah, está bonito Pero pues no No lo quería, ¿no? Eh, yo creo que Así hay muchas personas Que quieren algo Y Y pues al final Cuando lo tienen Pues ahí lo dejan O botado Yo la verdad Hasta ahorita Cuido mucho mis juguetes Siempre así Siempre he sido agradecido Con lo que los Reyes Magos Me traían Ah Y pues nada Yo Por ejemplo A esta edad Comprendo, ¿no? Que Si hubiese sido un niño Caprichoso O Simplemente Egoísta Por querer tener Los juguetes Que Que yo quisiera Que eran caros Obviamente Que sean realistas La verdad No No me gustaría Que Que pues Por culpa mía Mis Mis Reyes Magos Eh Gastaran, ¿no? De más Pero ahora A esta edad Tengo La madurez Para decir que Que sí Que sí fue feliz En mi En mi Infancia No necesité Gracias a Dios Esos juguetes Que pasaban En la televisión O los que Mis amigos Tenían La verdad No, yo estaba Contento con lo que tenía Y a esta edad Creo que Que lo estoy Aún más ¿No? Y sí O sea No estoy diciendo Que Que no me gusten Así cosas O detallitos Así caros Pero sí me gusta Tener Trabajar en lo mío ¿No? Tener lo mío Gastarme Ahora sí Qué dinero Que a mí me costó Sin tener que estar A las costillas De alguien más ¿No? Por favor Los que me Los que me están viendo Dejen acá abajo En los comentarios Qué juguetes Recibieron En su primer día De De Reyes Bueno, no en el Su primer día Sino en ese día De Reyes Que los marco Un juguete Que hayan tenido O que hasta la fecha Lo tengan Y pues nada Yo me acuerdo Solamente que Que quería una bicicleta Y una vez Los Reyes Magos Me la trajeron Pero ya me he estado En su sueño Y acá abajo Cuénteme En los comentarios Que eran Una bicicleta Un muñeco Una muñeca Unos carritos Algunas personas Bueno Algunos niños Les gustaban más Que le Que le trajeran Los Reyes Magos O Santa Claus Ropa Que juguetes Y está bien No está cool eso Y pues bueno Eso es todo Yo solamente quería Tocar un poquito Todo este tema Felicidades A todos Los que Están haciendo La labor De Reyes Magos La verdad No es que sea tedioso Pero yo sé que Por ejemplo En los supermercados En tiendas grandes De renombre Los Reyes Magos Se van a surtir ¿No? Y o sea Está bien Porque pues Van a conseguir Lo que los Los niños Quieren Y les repito Va a haber Algunas veces En donde Incluso Se van a estar Enojando A los niños Pero Más adelante Cuando estén Grandes Van a entender Eso se los aseguro Y pues bueno Esto ha sido todo Espero les haya gustado Este videito corto Una vez más Felicidades A los Reyes Magos Yo sé que no es Nada fácil Que tienen que Ahora sí que Apretarse El cinturón Pero bueno Yo creo que Vale la pena ¿No? Esa Sonrisa De un hijo De un sobrino Por ejemplo Me ha tocado Que hay muchas personas Que sí Hacen sacrificio ¿No? Por darles A los niños Que no tienen Yo la verdad Nunca lo he hecho Pero Se me hace Muy bonito ¿No? De su parte Que Que este Haga personas Así No todavía En el mundo Yo sé que En el mundo Hay Como hay personas Malas También hay buenas La verdad O sea Si le soy honesto Me enorgullece ¿No? De esas personas Porque pues Hacen un gesto noble Tanto de humanidad Como de ser Vivo ¿No? O de buena persona Y si así es la vida Hay niños Que reciben Un regalo Hay otros Que no Y sinceramente Pues a mí Eso me pone Muy mal ¿No? Por ejemplo He visto A niños Trabajar Desde muy chicos Me da un poco De tristeza ¿No? Pero también Un poco de alegría Porque desde chiquitos Se enseñan A A ganarse la vida ¿No? Aunque no No sé Edad Para estar trabajando Pero bueno Esto ha sido todo Y Ya me voy mejor Chao Chao No sé Gracias por ver el video.